Lamentablemente el padecimiento que se está viviendo en México y el mundo entero ha hecho que muchísimas miles de personas se vayan de este mundo antes de tiempo y es hoy que el actor Arturo Peniche llora por cuatro familiares que perdieron la vida gracias a este padecimiento. Aquí te tenemos toda la información. El actor Arturo Peniche está atravesando por momentos agridulces en su vida. Hace no mucho su hijo Brandon lo sorprendió con la tremenda noticia de que va a volver a ser abuelo. Pero por otro lado también existen malas noticias. En estos momentos el actor está llorando por la pérdida de cuatro familiares, todo gracias a este padecimiento. El protagonista de Monte Calvario contó que lo más difícil de todo esto es que todos se fueron en el mismo mes. El primer actor a través de una entrevista mencionó Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes. Es muy fuerte, muy pesado y muy duro. Por si esta noticia no fuera suficiente, Arturo Peniche también contó que tiene un quinto familiar que actualmente está en contienda con este padecimiento. El primer actor relató lo siguiente. Mi primo Jorge Julio el miércoles partió de este mundo a las 6 de la mañana por este malestar. Tengo otro primo, Benjamín, que ahorita está tratando de recuperarse de este padecimiento, ya que él se pudo atender prudentemente. Después de platicarnos estas tremendas noticias, Arturo Peniche quiso hacer un llamado a que las personas usemos cubrebocas y que tomemos todas las medidas de seguridad posibles. En su entrevista él agregó lo siguiente. No seamos tontos, yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, tampoco guantes. No me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada. Pero esto es una realidad. Si yo me cuido, los cuido. Si ellos se cuidan, me cuidan. Y aquí parece que no está pasando nada. Alrededor de la familia Peniche-Cid hay demasiados sentimientos encontrados. Además de estar lamentando la pérdida de sus familiares, cuando Brandon y Crystal Cid anunciaron que ya están esperando a su segundo hijo, Char y Cid y Arturo Peniche celebraron y se dijeron muy ansiosos por esperar al nuevo miembro de la familia. Lamentablemente ambas familias, lamentablemente ambas familias han tenido que lidiar con el dolor de perder a personas muy cercanas a ellos, pues sumados a las perdidas en la familia Peniche, Char y Cid perdió a su esposo, el empresario Isaías Gómez, a quien le fue arrebatada su vida hace dos años en San Miguel de Allende. Después de haber pasado por este trago amargo, lo que le levantó los ánimos a la familia Cid, fue la llegada de este nuevo bebé a la familia. Y la actriz y modelo mencionó lo siguiente. Gracias a que venía un angelito en camino, pude motivarme para echarle todas las ganas del mundo. No podía llegar al mundo en un ambiente de tristezas, de pérdidas, así que me agarré de la mano de Dios y a estar positiva. Y si me quería dar el tiempo de caerme, me encerraba yo sola, pero me levantaba. Quería que mi nieta llegara en un ambiente feliz y lo logré. Hay días en los que vuelvo a caer, pero así es esto. En esta entrevista Arturo Peniche también lamentó que las personas en México no se estén tomando en serio esta situación. Arturo Peniche también quiso aprovechar este espacio para pedirle a la población que nos cuidemos entre todos, para que de esta manera nos podamos ayudar mutuamente. Hay que recordar que lamentablemente ahorita todavía estamos en una situación crítica, como nosotros siempre lo hemos recomendado. Si no tienes que salir de tu casa, no lo hagas. Lávate las manos frecuentemente. Y si vas a salir a hacer actividades, por favor usa cubrebocas y si es posible hasta careta. Como lo dijo Arturo Peniche, si te cuidas tú, nos cuidas a todos nosotros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar la pérdida de los familiares de Arturo Peniche. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.